Y un homicidio con arma de fuego se registró en el centro de San Salvador, en la 15 calle Oriente y avenida Romero. La víctima presentaba dos impactos de bala. Se desconocen los motivos del asesinato. Este día se está realizando el levantamiento de cadáver de una persona quien hasta el momento no ha sido identificada. Esta persona es un hecho de homicidio que sucedió este día en hora del mediodía. Fue realizado por medio de armas de fuego. Hasta el momento se desconoce tanto el móvil del por qué se asesinó la persona como de las personas responsables de este hecho. A la cierre de esta nota uno se había identificado a la víctima.